Hola amigos de Internata, hoy les traemos este reportaje sobre el árbol navideño, acompáñenos. Como se conoce en la actualidad, en Alemania el primer árbol navideño se implantó en el año de 1605, para ambientar el frío de la Navidad. En la actualidad se coloca la estrella en la punta del pino, que representa la fe para guiar la vida de las personas. En la antigüedad se colocaban manzanas, pero ahora en la actualidad se colocan esferas de cualquier material. Otra de las decoraciones para el árbol navideño son los lazos, que representan la unión de la familia y las personas queridas. En un principio se usaban velas, pero ahora se usan luces que rodean todo el árbol navideño. Muy bien amigos, ahora estamos con nuestro amigo Gerardo Zamora, que nos va a explicar un poco sobre los pinos. ¿De dónde están trayendo estos pinos? Ahorita estamos trayendo estos pinos de Oregon, pinos naturales, ahorita vienen bien nuevecitos, frescos. Tenemos pinos desde, tenemos en 1.100, los que tenemos en 1.200, 1.300, ahorita se los estamos dando en 1.100. ¿Y nos puede decir de qué tamaño son los pinos? Ahorita tenemos pinos de 3 metros y medio, tenemos pinos de 2 metros y medio, tenemos pinos de 1.70. Bueno, ¿y cómo se llaman estos pinos? Tenemos pinos nobles, tenemos Norman, tenemos Douglas y tenemos toda variedad de pinos. ¿Por qué son tan importantes para ustedes los pinos? Ahorita son tan importantes en estas fechas de navidad para que la gente aproveche de su pino de navidad. Ustedes saben que ahorita es un bonito regalo llevar a la casa, que no se queden en esta navidad sin llevar su pino. ¿Cómo ve usted la tradición de adornar el pino? La tradición de adornar el pino, pues hay que ponerle sus esferas, sus escarchas, sus luces también, su estrella, que esa pues representa mucho ahorita para los niños. ¿Cuál es el tamaño que más ven? Ahorita estamos vendiendo el pino más el de 3 metros, 2 metros y medio, 2 metros y se llevan hasta el de 1.70 ahorita. Bueno amigos, les estamos mostrando un poco sobre los pinos, si les interesa un pino no duden en venir aquí. Gracias.